Finesa. Hace de tu cocina un placer. Señora, ¿ya es hora de que cambies a ollas viejas? ¡Por Finesa! Señora, no espere más. Cambie sus ollas viejas por Finesa, que son calidad y garantía para su hogar. ¡Cambie su estilo de vida! ¡Elija Finesa! Finesa. Hace de tu cocina un placer.